Todos los días cuando están muy aburridos Llega un video nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos El Miro ya llegó Y entonces yo le dije ¡Ven aquí, payaso tonto! ¡Va, va, 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 va! A mí me aburre ya eso Pero, pero... Pero qué bueno, no importa Yo, él se aburre... ¡Mola! ¡Mira, mira, mira! ¿Quién viene? ¡Mola! ¡Ah! ¡Entonces yo le dije ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Y lo maté! Sí, nosotros veíamos La montaña allá del payaso asesino ¡Ah, sí! ¡La montaña esa! Es que queremos destruirla Porque no nos gusta ver eso En nuestro pueblo ¡Mola! Ah, sí, ya sé Pero es un recuerdo Al final el payaso no era tan malo, ¿sabes? Sí, sí, sí Todo lo que quieras Pero no nos gusta eso Creo que lo vamos a sacar ¡Mira! ¿Qué hace aquí? ¿Qué está allá arriba y todo? Ese es un aldeano guardián ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Adri, ¿qué haces? ¡Deja de gastar el super bebé! ¡Guau! ¡Se te va a gastar el super bebé, Adri! ¡Yo puedo hacer lo que quieras! ¡Yo puedo hacer lo que quieras! ¡Yo puedo hacer lo que quieras! ¡Puedo hacer lo que quieras! ¡Se te va a gastar! ¡Te lo dije! Oye, Andrano, ¿por qué me sacas los poderes, eh? Eh... Ya no te saqué nada Es que lo estás... Lo estás usando sin sentido ¿Por qué me...? ¡Claro! ¡Mirlo! ¡Me he robado los poderes! Ya no te he robado ningún poder Eres un tonto, Andrano Eso es lo que... ¿Qué te pasa, niña tonta? ¡No, cuidado! Con los alienos no se mete ¡No! ¡No te metas con los alienos, eh! ¡Pero eso no te viene! ¡Me sigue! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Eso tú le pegaste! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Aquí estás! ¡Se te ha transportado! ¿Dónde? ¡Aquí, aquel lado! ¡Ah! ¡Pero ya no te quiere pegar! ¡Ah! ¡Yo no soy! ¡Yo soy solo un guardián! ¡Si a mí me tocas, yo te mato! ¡Uff! Bueno, mejor no lo hago entonces, ¿sabes? ¡Preferible que no! ¡Oye, escucha! ¡Escucha! ¡Ven! ¡Pero qué haces aquí! ¡Ven! ¡Lo estoy practicando! ¿Practicando para qué? ¡Mira, mira, mira! ¿Has visto que le he pegado a ese señor? ¡Sí! Porque yo quiero... Yo quiero... Practicar... Practicar, ¿sabes? ¿Practicar qué? ¡Practicar para ser un buen combatiente! ¡Pio, pio, pio, pio! ¡Po, po, po! ¡No, no! ¡No! ¿Sabes qué? ¡No son buenas las armas! ¡No! ¡Eso no lo hagas nunca! ¡Lo único que puedes hacer es algo así como, no sé! ¿Viste ese que tiran así como bolitas de... ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Bolitas de, de... ¿Cómo se dice? ¡De pintura! ¡Que... ¡Ah! ¡Ya sé lo que dices! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese! ¡Que le pegas una pelotita y entra en un agujerito! ¡No! ¡No! ¡El pool! ¡Eso! ¡El billar! ¡El billar! ¡No, no, no! ¡Esto es una armita de mentira, de plástico! ¡Que tira cositas así como, piu, 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 piu! ¡Pero son bolitas así como de, de, de pintura! ¡Entonces tú pintas al otro y es un juego que, que, que se pintan así entre los, entre todos! Mmm... Creo que se llama algo como... Mmm... ¡Pineball! ¡Eso! ¡Pineball! ¡Pineball! ¡Yo sé lo que dices! ¡Claro! ¡Yo lo juego todo el tiempo eso! ¿Soy el experto! ¿En serio? ¿Cómo lo juegas? Pues... ¡Eh! Compré un arma y luego... ¡Piun, piun, piun, piun! Mmm... ¡No sé si es así! ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Mirá! ¡Oye tú! ¡Piun, piun, piun, piun! ¡No, no! ¡Así no es! ¡No, no, no! ¡No le pegues a la gente! ¡No, no, no! ¡Eres tonto! ¡No, no! ¿Tú quieres hacer piun, 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 piun? ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Mira! ¡Ya se liberó de ti! ¡Escucha! ¡Si tú quieres! ¡Si tú quieres! ¡Eh! ¡Jugar al pinball! ¡Yo tengo el lugar perfecto para eso! ¡¿Sabes?! ¡Wow! ¡Ven! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Vuela! 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 ¡Vuela, Adri! ¡Vuela! ¡Aquí, Adri! ¡Aquí, Adri! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí, Adri! ¡Aquí estoy! ¿Lo viste? ¡Hola, Adri! ¡Hola, Adri! ¡Hola, Adri! ¡¿Qué haces?! ¡¿Cómo, Adri? ¡Este piensa que vas matando?! ¡No! ¡No! ¡Me mató uno! ¡No! ¡Me mató uno! ¡Madre mía! ¡Este es el lugar para jugar Paypal! ¡Perfectamente! ¡¿Sabes?! ¡Está muy bueno! ¡Pero tú estás todo chetado! ¡No! ¡Yo no estoy chetado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Este que está ahí arriba! ¡Este que está ahí arriba! ¡Toma! ¡Ay! ¡Pero cómo se salvó! ¡No! ¡Ese me quiere matar! ¡Toma! 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 ¡Había una por acá! ¡Dónde está! ¡Encontrarte la coluna! ¡Ven aquí! ¡Oh no! ¡Esta se quiere escapar! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero qué es! ¡Toma! 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 ¡Cuidado eh! Porque aquí hay mucha gente ¡Esto es un tovo contra todos eh! ¡Toma! ¡No! ¡Me mataron! Esto es un todo contra todos, Adri Todos tenemos que dispararle a todos Toma, toma, toma No le puedo disparar a eso Pero es que estamos en un lugar un poco No, pero está de todos lados Tengo que activar Tengo que activar mi sistema Z, X Y C Ahí está, vámonos Toma Ahora quien me va a matar, dime quien me mata Toma, no me mata esa chica Dominola Oye como vamos Tengo que matar mas gente Tengo que matar mas gente Mira yo ¿Quién me mató? Era tuyo eso Adri Pensé que era el mio Pensé que era el mio Pero por que me mates si todavía tengo Tengo la capacidad de que no me mate Cuando dispara se te va ¿En serio? Me mato todo Adri me mata tu cosa así Aunque Bueno, y bueno Y bueno Esposo Estoy rodeado, estoy rodeado de tontos Toma, toma, toma ¿Por qué no lo mato? Recién mataba a todos Yo no mato a nadie Mira, 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 mira Mira, mira, mira Es que no No las mato No sé que pasa Tengo la Tengo la Tengo la Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma No puedo matar Bueno, hay otro ¿A quién le disparas tú? Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma Yo me estoy aprovechando de esto, pobrecito Toma 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 Toma, lo mate igual Hay un lugar que esclavó, bitch Esclavó, bitch, para salir Vamos, vamos Toma Toma, toma, toma Ahí está Aquí arriba Ahora dentro acá Vamos, yo encontré un lugar Ultra Ah, ultra pro, eh Voy a poner mi drone, mi drone ¿Cómo vamos? Voy, voy, cuarto Voy, cuarto, voy, cuarto Toma A ver Voy, cuarto, voy, cuarto Nadie se enfrente a mí, ¿sabes? Toma, 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 toma Oye, me lo mataron Me lo mataron Toma 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 Esto de acá Toma Toma, tú también Toma, tú también ¿Cómo vamos? Segundo Yo estoy segundo ¿Uno, otro segundo? Sí Pero yo estaba segundo recién Ahora no Ahora yo estoy primero Ahora pongo esto acá Vamos No, no, no Vamos No, no, me mataron No puede ser Estoy, estoy primero Estoy segundo Ok, me gusta todo Vamos, vamos, vamos Sácame, sácame de aquí Por favor Ya estoy chitado Toma 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 Casi, 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 casi Toma Toma, tú también Adri Adiós, Adri Toma, tú también No Estoy primero Estoy primero Toma ¡Túbales, tú me estás de tu juego Porque sabes que ganas! Yo te dije Yo tenía que traer este juego Ahora que me Aquí estoy en mala posición No A ver ese ¿Dónde estás tú? ¿Dónde vas tú? No No Entró un deseo El tonto me mató Vamos de nuevo, vamos Vamos con esto Vamos con esto ¡No madre! ¡Mátalo! No me va a matar, lo matalo ¡Toma! ¡Muerto! No, tramposo Si pienso que vas a disparar No Aquí vamos a poner ese ¡No! ¿Por qué hiciste eso? Desde lejísimo me pegaste Voy a seguir matando ¡Toma! Vieron por aquí No, tú también ¡Toma! Es que yo estoy matando Como si no hubiera mañana ¡Toma! 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 No, no, no maté Tengo que mirar para todos lados ¡Voy a ver! ¡Toma! 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 Aquí había uno ¡Toma! 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 ¡Voy a poner esto aquí! ¡Toma! ¿Qué piensas? ¡Toma! 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 ¡Sí, por tu tontería! Mira, 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 mira Es que voy Voy primerísimo, ¿sabes? Primerísimo Primerísimo de tu tontería A ver ¡Mira aquí, mira aquí! ¡Hola, Adri! ¡Chulo! ¡Toma, avéntamelo! ¡Te lo mereces, Adri! No, voy por aquí ¿Aquí hay o no? ¿Aquí, buitre? ¿Aquí, buitre, aquí? Mira, 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 mira ¡Al tohu! ¡No! ¡Al tohu! ¡Ah, casi! ¡No! ¡Me he matado, me he matado! ¡Me he matado la carreta! ¡A mí no, a mí no! ¡A mí no se me trae ese! ¡Ah! ¿Cuánto tengo? ¡80! ¡Vamos, voy primero! ¡Quedan cuatro minutos! ¡Traposo! Creo que voy a ganar, ¿eh? ¡A tu cotilla! ¡A tu cotilla! ¡Vamos! ¡No los veo a los demás! ¡No los veo a los demás! Creo que... ¡Wow! ¡Qué placer! Creo que cambiaron el lugar, ¿eh? ¡Hola, Adri! ¡Vemos! ¡Hola, Adri! ¡Vemos! ¡Hola, Adri! ¡No! ¡A tu cotilla! ¡A tu cotilla! ¡A mi viejo primero, tranquilo! ¡Dale, dale, 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 por favor! ¡No está! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡De dónde me ha matado ese traposo! ¡No, vamos a ponerlo! ¡Dos! ¡He matado a uno de narcos! ¡Tengo que matar más! ¡Tengo que matar más! ¡A ese! ¡Ahí está! ¡Y ahora pongo uno de estos aquí! ¡No! ¡Se has murido! ¡Ahí está! ¡Ahora con ese voy a matar muchos de ahí! ¡Toma! ¡Una! ¡No! ¡Mira dónde me mató! ¡No puede ser! ¡Mató ese nivel 3! ¡Yo soy nivel 10 aquí, eh! ¡Ah! ¡Mi dron! ¡Cuidadito, ma Wazowski! ¡No, no, no! ¡No! ¡Nací en el medio de la nada! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Se vienen de atrás! ¡Tengo que protegerse para ver dónde están! ¡A ver! ¡Toma! ¡Vamos a matar por ahí! ¡Están por ahí! ¡Oh! ¡Por aquí había uno! ¡Por aquí hay uno! ¡¿Hay uno?! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Tengo que ir ahí! ¡Tengo que ir ahí! ¡Vamos rápido! ¡Rápido! 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 ¡En la cara o atrás aparecen! ¡Este es mío! ¡Este es mío! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Tú cállate, Adri! ¡No, tonta! ¡No le voy a comotar al otro! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a poner este! ¡Toma! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡No se puede! ¡Muy orgullo! ¡Sí! ¡Está! ¡Estoy muy protegido! ¡Sie protegidísimo! ¡Uy! ¡Casi me he pegado eso! ¡Eeeh! ¡A ver! ¡No te vas! ¡A dónde 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 vas! ¡No! ¡Pero eso me viene siempre a matar a mí! ¡Claro! ¡Claro! ¿A qué le pasa? ¡Vamos! ¡A mi pacotilla! ¡A mi pacotilla! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tu pacotilla? ¡Ahí estás! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Mi torreta! ¡Ajá! ¡Te rompí la torreta! ¡Tengo 92 kills! ¡Cero! ¡Ah! ¡Vaya! ¡No! ¡La empujás! ¡No! ¡Pero dispararon! ¡A mi al lado ya! ¡Los que están arriba tienen la de ganar! ¡Eh! ¡No es si! ¡Mi torreta no está de atrás! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Estaba al lado tuyo, Adri! ¡Estaba al lado tuyo! ¡Estaba al lado tuyo, Adri! ¡Toma! ¡Tengo toda mi torreta! ¡Toma! ¡No! ¿Por qué me mata siempre? Esa Ángel Fox creo que me conoce y me mata siempre a mí, ¿sabes? ¡No! ¡Está bien, me mata! ¡No, Adri! ¡No! ¡Qué pepito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mata por maté! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Qué no sé dónde están? ¡Ahí hay uno! ¡Vamos! ¡Toma! ¿Quién me mata? ¡Pum, pepino! ¡Hay uno que se han escondido siempre! ¡No, no, no! ¡Vamos con esto! ¡No! ¡Me mató esa! ¡Esa es la torreta! ¡Justo salgo ahí con la torreta esa! ¡Vamos a poner esto aquí! ¡Voy a tirar una bomba nuclear esa vez! ¡No! ¡Cómo con la bomba nuclear! ¡Bomba nuclear! ¡No, no, no! ¡Escóndate! ¡Toma! ¡Ojo! ¡Cuántos maté! ¡No, mira! ¡Los maté a todos! ¡Racionarme, mira! ¡Los maté a todos, vamos! ¡Los maté a todos! ¡Y este que se pide aquí atrás tirando! ¡Toma, derecha! ¡Toma, derecha! ¡Toma, derecha! ¡Toma! ¡Esa es la misma de la que quieres tú! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Y está! ¡Otro más! ¡No! ¡Me matan por la espalda! ¡Me matan por la espalda! ¡Ya termina, eh! ¡Mata un minuto! ¡Estamos bien! ¡Segundo! ¡Ya estoy! ¡Tengo 114! ¡No! ¡Tengo 114! ¿Sabes? ¡Voy a poner uno aquí! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver si por aquí! ¡Vamos a poner otro por aquí! ¡Sí, bien protegido, eh! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Bien protegido! ¡Vas a poner el dron! ¿Dónde está disparando? ¡Dron, dron, dron! ¡Ya tengo dron! ¡Dono, dos, dos! ¡Dono, dos! ¡Dono, dos! ¡Dono, dos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dono, dos! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Creo que gano, eh! ¡30 segundos! ¿Una bomba nuclear o no? ¿Otro más? ¡Bomba nuclear! ¡Oh! ¡Otro más! ¡Esto está bocetado! ¡Esto no puede ser! ¡La bomba nuclear casi me cansa! ¡Tiene 112! ¡Quedan 18 segundos! ¡Tiene que matar a... ¡Alguno para ya matarme! ¡No! ¡No, no hay que matar! ¡No! ¡No! ¡No hay que matar, no hay que matar, no hay que matar, no hay que matar! ¡No! ¡No! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ono! ¡Toma! ¡Ganamos! ¡Qué venido, mi güey! ¡116 kills! ¡Toma ya! ¡Aaah! ¡Así que bueno! Espero que les haya gustado este nuevo videíto. Fíjate, te dije que iba a estar muy bueno este lugar para practicar PyBall. ¡Te lo dije! ¡Está con tuyo! ¡Sí! ¡Nos vemos el día de mañana! ¡Nosotros seguimos aquí jugando al PyBall! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!